De que a pesar de tener una profesión, no me da pena hacer tamales, vender tamales. El trabajo no es deshonra y en este mundo estamos. La Delicia Huilense nace a raíz de las pocas oportunidades a las cuales nos sometemos o nos vemos enfrentados muchos profesionales. Yo estudié Derecho en vista de ello con una amiga que también es del municipio del cual soy oriunda, que es Obo Huila. Se le hizo fácil decirme, Jenny, ¿y por qué no vende tamales? Hagamos tamales y vendamos tamales y yo le dije, ¿qué? Yo inicié con 60 tamales que era lo que recogía. Cuando iniciamos, iniciamos con una estufa pequeña, un caldero que es menos que este. Con la olla a presión pequeña de la casa, bueno, como se dice por ahí, guerreando. Las entregas eran solo los días sábados, no más, durante toda la semana ellos hacían pedidos. Hasta que llegó un día en el cual la gente empezó a preguntar tamales un martes, un miércoles. Y mi esposo decía, me dijo, ¿usted por qué no piensa en un local donde pueda tener tamales todas las semanas? Yo le decía, no, yo no soy capaz, a mí me da miedo y si no nos va bien. Tanto así empezamos a buscar y a buscar, no se daban las cosas y yo le dije, bueno, lo que Dios disponga es. Un amigo llegó y nos dijo, yo vi un local en tal lado. Lo tomamos de uno, como se dice, pisamos el negocio, tomamos el local e iniciamos ya hace un año. ¡Deliciosísimo! El sabor. Sí. Y nos tienen condimentos, el tamal huilense, su toque es cebolla larga. Vieras la cantidad de cebolla larga que se pica. Para hacer el hogado con el cual lo bañamos. Jenny, pero eso sabe demasiado rico. Una de las diferencias principales del tamal huilense al tamal tolimense, vale aclarar, que venden en Bogotá, es que nuestro tamal no lleva masa. El tamal es 100% arroz con arveja, es un arroz que ustedes aprecian el grano, lleva sus correspondientes proteínas, pollo, huevo, cerdo, tocino. Y sin duda alguna, pues el toque del tamal huilense es el hogar. El tamal se baña en hogar. Hoy en día estamos sacando en promedio entre 500 y 600 tamales semanales. Cuatro tamaños diferentes. El poderoso, es un tamal extremadamente grande. Luego le sigue el especial, mediano. Y en el huila les llamamos a estos los famosos envuelticos de arroz. Son muy, muy deliciosos. Créeme que es uno de los más vendidos. Como que cada región en Colombia tiene un envuelto distinto, ¿no? Un tamal distinto. Y el huila no se queda atrás. Y Jenny sí que le hace honor a la gastronomía al huila, sí señor. A pesar de que hoy en día litigo, porque pues litigo, llevo procesos y trabajo como independiente, también me dedico pues a mi negocio. Me siento orgullosa de ser de un pueblo, de que a pesar de tener una profesión, no me da pena hacer tamales, vender tamales. El trabajo no es deshonra y en este mundo estamos. Emprender no es fácil como todo en la vida, hay altas, hay bajas. Porque no siempre todo es color de rosa, eso es una gran mentira. Pero pues en medio de todo está mis ganas, mi lucha y eso es lo que hoy me tiene aquí. Y soñando de que este negocio va a ser la delicia huilense de la cual todo Bogotá va a hablar, de la cual en otras ciudades va a ser un paso, un sitio obligado para todo aquel que viene a Bogotá. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales.